Me di cuenta que esta falta de amor Me di cuenta, no es suficiente su calor Por eso viene a donde mi, donde mi Porque yo si le doy pasión Me di cuenta que esta falta de amor Me di cuenta, no es suficiente su calor Por eso viene a donde mi, donde mi Porque yo si le doy pasión Se lo hago mejor tu lo sabes Desde que yo tengo la clave Ella me pide que la amen Secreto que rico que sabe Porque no lo hace como yo lo hago Bajamos del ambos, tomamos unos tragos Te digo cositas al oído y así nos tentamos Yo se que te encanta, cuando nos matamos Fuera de control, bien duro, bien duro Tú y yo más tratados Yo se que te encanta, no nos complicamos Fuera de control, bien duro, bien duro En fuego nos quemamos Me sigo preguntando por qué tú sigues con él Si subes a esa hoja ya no te saben a miel Besa la costumbre porque tú eres reen Míralo a la cara y dile por qué eres infiel Me di cuenta que esta falta de amor Me di cuenta, no es suficiente su calor Por eso viene a donde mí Donde mí Porque yo si le doy pasión Me di cuenta Que esta falta de amor Me di cuenta No es suficiente su calor Por eso viene a donde mí Donde mí Porque yo si le doy pasión Él te descuidó y nunca se dio cuenta Que el amor de detalle se alimenta Ahora está conmigo y tal vez se arrepienta Pero fue tu culpa y ahora experimenta Saca su lobo salvaje En la cama quiere que la otraje Me pide que baje Que me relaje Que me propase Y yo se lo hago así Porque ella me lo pide Le encanta el piquete y el flow Que lleva este pibe Y yo lo hago así Porque ella me lo pide Hace que yo me active Fácilmente me motive Me sigo preguntando por qué tú sigues con él Si subes a esa hoja Ya no te saben a miel Presa la costumbre porque tú eres reen Míralo a la cara y dile porque eres infiel Me di cuenta Que esta falta de amor Me di cuenta No es suficiente su calor Por eso viene a donde mí Donde mí Porque yo si le doy pasión Me di cuenta Que esta falta de amor Me di cuenta No es suficiente su calor Por eso viene a donde mí Donde mí Porque yo si le doy pasión